Cuando hablamos de poder, siempre pensamos en esas técnicas tan impresionantes, las cuales se nos ha mostrado últimamente, el Susanoo, Amaterasu o Tsukuyomi, son algunas por nombrarlas, En esta ocasión, intentaremos hablar de algo no muy común, algo sobrenatural, que si eres fan de Naruto, te quedarás perplejo al escuchar este video. Bienvenidos una vez más a este canal, me presento con el video llamado, los 5 poderes más oscuros del mundo ninja. Número 5 Este poder es algo sumamente terrorífico, que de solo pasarlo por la mente, te quedas bastante perplejo. Esta habilidad te permite tomar el rostro de un enemigo al cual hayas ofrecido en tributo, para poder utilizarlo en ti. Para el uso que tú quieras darle, matar, asesinar o simplemente escabullirte en territorio enemigo. El único usuario lo bastante oscuro al cual se le ha visto utilizar dicha habilidad tan oscura, ha sido Orochimaru. El nombre de esta habilidad es Shousha Han no Jutsu, el rostro del muerto viviente. El poseedor de este poder sin duda ha llegado a niveles tan oscuros, que su ser ya no tiene alma. Esta habilidad te permite engullirte dentro del cuerpo de una persona, comer su alma y ser el nuevo poseedor de tal cuerpo. Así como lo escuchas, esta técnica tiene orígenes reales de la antigua Japón. Los llamados yukai la utilizaban para apoderarse de cuerpos de hermosas mujeres, para así poder comer muchas almas de hombres jóvenes. El único ser en Naruto en utilizar este poder ha sido Orochimaru. El nombre de esta técnica es Fushitensei, la reencarnación del cadáver vivo. Número 3 No todo lo bonito quiere decir que es bueno, o que no tiene repercusiones después. Esta técnica permite acelerar la mitosis en el cuerpo, acelerando el proceso de creación de nuevas células, las cuales pueden reconstruir órganos o remendarlos. Esta técnica es una imitación de la habilidad nata del shodai mehokage, la cual le permitía curarse al instante. Solo existen dos usuarios de esta técnica oscura, Tsunade Senju y Sakura Haruno. Esta técnica ayuda y cura, pero cada vez que es usada, reduce la vida drásticamente. Su nombre es Soso Sasei, Restauración Divina. Número 2 El poder de esta habilidad oscura deja de lado la vida como se conoce, por una semi-inmortalidad. Este poder sacrifica tu cuerpo, ofreciéndolo a la oscuridad por la habilidad de recuperación tras la batalla, convirtiéndose tu cuerpo en una masa de hilos, los cuales unirán tu cuerpo como si fueran tus músculos y huesos. Le permite al portador remendar cualquier órgano dañado e incluso unir nuevos a la colección, como corazón, riñones, hígado, por nombrar algunos. El único usuario conocido de esta habilidad es Kakuso, y su nombre es Gyeonggu, Miedo del Rencor de la Tierra. Número 1 Esta habilidad es la más oscura. Es una técnica suicida y kamikaze, la cual le permite al portador sacrificar su alma y su vida, por asesinar y destruir el alma y la vida de un enemigo. Sin duda, el que llegue a estos extremos, es porque la oscuridad en su corazón es muy grande, que por ver sufrir a un hombre, es capaz de perder la vida en el proceso. Uniendo las manos del portador y el enemigo, este forza la unión de sellos entre los dos, después unas serpientes oscuras les muerden y los unen para siempre en un sello paralelo. A donde vaya uno, irá el otro. Es una técnica oscura y olvidada, prohibida por Rikudou Zenin, la cual rompía todo el concepto del ninxu. Su último usuario fue Orochimaru, y su nombre es Ninpo Souja Sasai no Jutsu, el sacrificio de las serpientes gemelas. La oscuridad en el mundo, sin duda nunca será erradicada. La oscuridad manejada en cada una de estas técnicas, de seguro te dejó pensando un poco. Si te gustó el video, considera dejar tu like, comparte el video a un amigo, para que lo dejes pensando un poco, y suscríbete, para más videos como este. He sido tu amigo, el jarjarjero. Namaste.